Mejor Artista de Música Urbana Los nominados y nominadas son Calú por La Emperatriz Celeste Shaw por Gracias por lo Malo Matía Chinaski por Asentomático Rosy por 777 Solfía por Brujerías de Cantina Ok, qué nervio, qué bacán Bueno, el ganador o la ganadora Como Artista de Música Urbana 2023 Es... ¡Wow! ¡Sofía! Con solo 25 años, Sofía Walker Ya es una de las voces que más da que hablar En la escena pop y urbana actual Gracias a una propuesta fresca y atrevida Que día a día suma nuevas camadas de seguidores Tras iniciarse desde muy pequeña en la música En 2019 abrió su etapa como Sofía Que solo dos años más tarde Le permitió alzar su primer premio Pulsar Como mejor nuevo artista Gracias al disco Génesis Cantante, compositora y pianista El estilo de Sofía se caracteriza por una mixtura de elementos Arraigada en las distintas expresiones del R&B Con una marca en la que resaltan tanto la actitud como la elegancia Estoy muy nerviosa, no me esperaba esto Y bueno, también estaba muy emocionada ahora por las palabras de la flor Muchas gracias a todas las personas que han estado conmigo a lo largo de mi carrera Gracias a las personas que están presentes también el día de hoy Que me han apañado, me han ayudado y me han entendido Y quiero dedicar este premio a todas las personas que lamentablemente ya no están con nosotros A nuestros colegas Y por favor, escuchen las palabras que dijo la flor En verdad quiero dedicarlo a ellos Y eso, y muchas gracias Nuevamente estoy súper nerviosa, perdón Gracias, muchas gracias Esto es para todos ustedes también